Maratilita, lindita, lindita Nena, no me dejes solo Dirá que me muero si tú me dejas aquí solito Nena, no te marches lejos Que sin tus caricias, tus besos locos no sé qué haría Nena, no me dejes solo Dirá que me muero si tú me dejas aquí solito Nena, no te marches lejos Que sin tus caricias, tus bocas lindas no sé qué haría Oye, si te marchas lejos Y tú no regresas, nena Yo me moriría de pena Sin tus sonrisitas, nena Oye, si te marchas lejos Y tú no regresas, nena Yo me moriría de pena Sin tus sonrisitas, nena Yo me moriría de pena Yo me moriría de pena Sin tus besitos voy a sufrir Sin tus besitos voy a gozar, corazón Yo me moriría de pena Yo me moriría de pena Si tú me dejas aquí solito Nenita linda voy a morir, corazón Yo me moriría de pena Yo me moriría de pena Ay, que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no, Miguelito El abuelo Me voy Yo me moriría de pena